gente transmisión directa de twitch vamos con tiro de gracia chupacabra saber que nos espera con estos cracks que hace un montón no traíamos también titulado como uno de los mejores álbumes a un ser humano con ese activo se había pasado el canal también a comentar fue una onda esperma a la lengua se me traba se me limpo la traba es una vida casi distinta en el planeta es algo que tiene más allá de las estrellas absorbe niñas bellas buscador amador de sexo sangre hambre de olor femenino confundido que buena base chupacabra ser adiante como yo y tú tapia rabia contra la mafia del chupacabra vemosana diario creando espartos pasos caminos sin recordar esto es de aquí para allá hemos listado si ella ademas llena 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 Que cara, que cosa, tío, amigo El flow que tiene Oh, se da buena música, ¿no? Sí, ¿cómo no? Estaría, ¿eh? Aquaman, Redman, no No se comparan con el chup, chupacabras La angustia eterna Del jugo humano de aceite Vente, porque yo soy Juan de repente Hey, se cierra la puerta, demente Llama, 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 llama Llámano a la puerta, llama Llama, 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 llama Llámano a la puerta, llama La historia continúa Pero cambia la tortura Tiro de gracia en la plaza Tiro de gracia en la plaza Por un momento creí que era ¿Alienígeno? Sí Muy bueno, muy bueno realmente Qué placer volver a escuchar a Tiro de gracia Espectacular tanto En la lírica, claramente Que ya nos puede tener acostumbrados Pero me gusta mucho el estilo De la base musical que tiene, ¿no? El agregado del sonido Con un punteo de bajo Y un sonido navideño Que creo que sonaba a la derecha Son bastante peculiares, ¿no? Y creo que definitivamente La canción se la llevan los dos, ¿no? Tanto Lenguadura como Juan Buena sinergia entre los dos en lo vocal, ¿no? Pero de por sí, excelente Excelente esta canción chupacabras, ¿eh? A ver qué nos espera a futuro Y seguir trayendo más de Tiro de gracia Que hace un montón Que no traíamos Y son dos cracks, ¿eh? Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau, 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 chau